Primavera y el sol, mariposa y la flor, abejitas tumbando por el pastor Nube de mar, papalote a volar, en el verano voy a disfrutar Viento otoñal, las hojas se caen, y en un columpio vamos a jugar Tormenta invernal, todos a jugar, muñecos de nieve vamos a adornar Sol en primavera, lluvia en verano, hojas en el otoño, invierno helado Cuatro estaciones a lo largo del año, invierno, primavera, otoño y verano Cuatro estaciones vamos a gozar Brillando el sol a mi alrededor, y en primavera hay fruta de a montón Verano en el mar, a chapotear, sufriendo las olas vamos a gozar En otoño la flor, el aire el árbol, colores naranja en toda la región Nieve de montón, río invierno, los ojos invernando hasta que salga el sol Sol en primavera, lluvia en verano, hojas en el otoño, invierno helado Cuatro estaciones a lo largo del año, invierno, primavera, otoño y verano Cuatro estaciones vamos a gozar Sol en primavera, lluvia en verano, hojas en el otoño, invierno helado Cuatro estaciones a lo largo del año, invierno, primavera, otoño y verano Cuatro estaciones vamos a gozar Gracias por ver el video